a la mesa redonda esta semana le haremos homenaje a las extravagancias a los fenómenos de grandes ligas a través de la historia hoy vamos a comenzar con un ejercicio simple cuáles son los mejores jugadores más pequeños de la historia de grandes ligas como pequeños nosotros trazamos una raya todo el que mida por encima de 5-7 no cabe en este ejercicio punto y bolita pequeño de 5-7 hacia el piso esos son los jugadores pequeños usted se extrañará los grandiosos jugadores de la historia que midieron de 5-7 hacia abajo y en el día de hoy arranca de primero Kevin Cabral bien si el asunto con los jugadores de baja estatura es que eran más comunes en la época antigua del béisbol y usted se encuentra con exponentes muy importantes en esa época pero también hay algunos jugadores contemporáneos que han que han sido estrellas y son miembros del salón de la fama con estaturas de 5 pies 7 pulgadas o menos el primero en milita es Joe Morgan el intermedista uno de los principales jugadores de su posición de todos los tiempos miembro del salón de la fama en otros de los listados que hemos hecho él ha aparecido morgan comenzó su carrera en 1965 con los astros de houston pero realmente realmente alcanzó el estrellato a partir de 1972 cuando fue adquirido por los rojos de cincinnati en un cambio en la época muy criticado pero el morgan realmente se convirtió como en el en el eslabón que le faltaba a un excelente equipo de los rojos de cincinnati para convertirse en la gran maquinaria roja en uno de los mejores de todos los tiempos y las razones son claras él era un jugador que a pesar de 5 pies 7 pulgadas podía hacer muchas cosas para ayudar a su equipo a ganar tuvo un war de por vida de 100.5 para que ustedes tengan una idea es quinto de todos los tiempos en bases por bolas recibidas pegó 268 cuadrangulares y se robó 689 bases era una tremenda combinación de habilidad para envasarse velocidad en las bases y sobre todo excelente corredor de bases independientemente de la velocidad y poder de extra base además de un intermedista que ganó cinco guantes de oro de un porcentaje de envasarse de 392 de por vida 268 cuadrangulares mil 865 pasos por bolas recibidas 689 bases robadas más de dos mil quinientos seis a pesar de todos esos boletos que recibía así que una súper estrella definitivamente joe morgan de nuevo miembro del salón de la fama exaltado en mil novecientos noventa por eso lo tengo número uno en mi lista número dos joe guivera el receptor de los yankees de nueva york parte de diez equipos campeones y en la mayoría de los casos parte fundamental de esos equipos campeones junto con los mickey mantle whitey ford y demás miembros de esos yankees de los 50 ganó tres premios de jugador más valioso tuvo un guarde por vida de 59.5 358 cuadrangulares y a pesar de que era un bateador de fuerza de extra base 704 transferencias contra 414 ponches además de su trabajo llevando el cuerpo monticular de los yankees de nuevo parte de diez equipos campeones es un número que pesa tres premios de jugador más valioso miembro del salón de la fama así que joe guivera el número dos en mi lista número tres uno de los hiteadores para decirlo de alguna manera de los bateadores de sencillos más importantes de todos los tiempos y me refiero a we willy killer jugador que tuvo su carrera entre siglo diecinueve y siglo veinte y la realidad es que para el estilo que se utilizaba en esa época hablando de de la liga nacional con 44 hasta que pibros se la quebró en mil novecientos setenta y ocho en un momento tuvo ocho temporadas consecutivas de doscientos o más seis pateó cuatrocientos veinticuatro en mil ochocientos noventa y siete y de nuevo tres cuarenta y uno de por vida miembro del salón de la fama we willy killer medía señores cinco pies cuatro pulgadas y pudo hacer todo eso impresionante entonces el número cuatro en mi lista es joe suel el jugador que fue mencionado en una ocasión anterior por enrique me parece porque suel ha sido el prototipo del hombre que ha tenido una tremenda tuvo en su carrera una tremenda habilidad para hacer contacto suel fue torpedero de los indios de clíberland durante gran parte de su carrera le tocó el la triste realidad de sustituir al único jugador que ha fallecido en el terreno de juego por un pelotazo a ray chapman en mil novecientos veinte pateó trescientos doce de por vida como torpedero de nuevo principalmente con los indios tuvo un guarde por vida señores de cincuenta y tres punto nueve a pesar de que no daba honrones se ponchó ciento catorce veces en ocho mil trescientos treinta y tres apariciones ciento catorce ponches en más de ocho mil apariciones inclusive sólo para dar algunos ejemplos en mil novecientos veinticinco cuatro ponches recibidos en seiscientos noventa y nueve apariciones en mil novecientos veintinueve cuatro ponches recibidos en seiscientos setenta y dos así que suel es mi cuarto mi quinto josé al tube uno que está activo treinta y seis punto siete de war lamentablemente con el tema este de la trampa de houston ahora se ve con suspicacia cualquier cosa que un jugador logre pero lo que al tube ha hecho en grandes ligas con cinco pies seis pulgadas promedio de por vida de trescientos quince un premio de jugador más valioso tres títulos de bateo cuatro lideratos de hits primero nadie pensaba que iba a llegar a grandes ligas llegó después nadie pensaba que iba a ser regular lo hizo luego ganó un primer título de bateo y nunca nos imaginamos que iba a batear con poder de extra base y también logró eso la verdad que el lo de al tube la el resultado que le saca su habilidad es extraordinario y con una carrera que está en progreso ya tiene treinta y seis punto siete de war un premio de jugador más valioso y ha sido parte importante de un equipo campeón así que lo tengo como número cinco en mi lista ese es mi quinteto muchachos morgan berra we willy killer josu y josé al tube nos parecemos mucho en el listado que yo al igual que tú voy a arrancar con yo morgan el segunda base miembro del salón de la fama cinco pies siete pulgadas de estatura un hombre que cuatro veces ganó el título de el liderazgo de porcentaje de envasarse tres veces fue líder de base por bolas recibidas en grandes ligas dos veces jugador más valioso diez veces juego de estrellas cinco veces guante de oro en sentido general un hombre que acumuló dos mil quinientos diecisiete indiscutibles en su carrera un promedio de por vida de dos setenta y uno y quien también anotó mil seiscientos cincuenta carreras morgan posteriormente entró al salón de la fama en mil novecientos noventa posteriormente fue comentarista también de béisbol y en sentido general uno de los hombres que de menos tamaño que se encuentra con un nicho en el salón de la fama de cooper estado en segundo lugar al igual que kevin tengo a joe y berra joe y berra kevin dijo muchísimas cosas sobre él que no pretendo repetir cinco pies siete pulgadas de estatura 185 libras su peso del juego tres veces tres veces ganador del premio al jugador más valioso más de diez visitas al juego de estrellas junto a los yankees de nueva york con quienes jugó toda su carrera y acumuló trescientos cincuenta y ocho cuadrangulares con dos mil ciento cincuenta indiscutibles una carrera de cincuenta y nueve punto cinco wars y quien sentido general fue un hombre extremadamente reconocido y que ganó junto a los yankees durante esa década de los cuatro esas finales de la década de los cuarenta y principios de la década de los cincuenta jugó hasta mil novecientos sesenta y tres y fue parte de nada más y nada menos que de diez equipos campeones con el conjunto de los yankees de nueva york así que él es el segundo en mi lista al igual que kevin tengo a willy killer en tercer lugar el hombre de 5 4 y 140 libras es el hombre más pequeño que está en el salón de la fama de cooperstown cuatro tres veces perdón líder de hits de la liga nacional en dos veces y líder de bateo un hombre que jugó a finales de la década de mil ochocientos desde mil ochocientos noventa y dos hasta mil novecientos diez bateó cuatrocientos veinticuatro en la temporada de mil ochocientos noventa y siete y acumuló dos mil novecientos treinta y dos hits en su carrera con un promedio de por vida de trescientos cuarenta y uno y un porcentaje de envasarse de trescientos ochenta y ocho el cuarto puesto en mi lista es para hack wilson el hombre que todavía hoy es dueño del récord de más empujadas en una temporada en grandes ligas con ciento noventa y uno el cual estableció en mil novecientos treinta dos veces líder de remolcadas remolcó ciento cincuenta y nueve mil novecientos noventa mil novecientos veintinueve y ciento noventa y uno en mil novecientos treinta cuatro veces también líder de cuadrangulares de la liga con veintiuno treinta treinta y uno y cincuenta y seis los cincuenta y seis en la temporada que remolcó las ciento noventa y un carreras bateador de por vida de trescientos siete nunca ganó un premio el jugador más valioso y jugó doce años en grandes ligas con los gigantes de nueva york cachorros de chicago todos los de brooklyn y con los filis el quinto puesto en mi lista es para el señor jose altube altube de cinco pies seis pulgadas de estatura y ciento sesenta y cinco libras ha sido cuatro veces líder de indiscutibles tres veces líder de bateo dos veces líder de bases robadas una vez jugador más valioso cinco veces bate de plata un guante de oro un par de anillos de campeón en sentido general un anillo de campeón perdón en sentido general una figura sumamente destacada jugador más valioso de la serie de campeonato de la liga americana y miembro del equipo de los astros de houston el infame equipo de los astros de houston acusado de robarse las señas durante la serie mundial durante la durante la temporada pero del dos mil diecisiete en sentido general así que en mi listado comienzo con joe morgan en segundo lugar joe guiberra willy killer hack wilson y josé el duro bien pues este la la punta de mi ranking se va a parecer mucho al de kevin y de dionisio joe morgan obviamente el número uno miembro del salón de la fama quizás el mejor segunda base en términos de jugador completo de toda la historia del béisbol muchos lo consideran como tal ya ustedes escucharon a dionisio y a kevin hablar de sus logros los títulos de jugador más valioso los títulos mundiales diez veces todos estrellas cinco guantes de oro y morgan fue o ha sido uno de de los segunda bases con mejor combinación de poder y velocidad en la historia de hecho él es uno de cuatro jugadores en la historia del béisbol con múltiples temporadas de 20 o más sonrones y 50 o más bases robadas una lista solamente como decía son cuatro jugadores entre ellos nuestro césar cedeño y morgan se robó 40 bases durante nueve temporadas en forma consecutiva entre 1969 y 1977 con el poder suficiente para acumular 268 honrones en su carrera un extraordinario jugador y como bill james escribió una vez un excelente jugador de porcentajes cuando uno ve la el éxito de morgan robando bases promedio de fildeo y todas esas cosas que hace un jugador que uno define como inteligente el número dos en mi lista yo guibera uno de los mejores cachos de toda la historia algunos quizás hasta lo colocan número uno en su lista tres veces jugador más valioso ya les hablaban los muchachos de su rol clave en diez equipos campeones de series mundiales una pieza clave también una de las dinastías históricas del béisbol y uno de los mejores receptores ofensivos y ofensivos a su vez durante sus honrones y como les decía kevin a pesar de ser un bateador de poder una tremenda habilidad para hacer contacto se ponchó solamente el 4.9 por ciento de las apariciones al plato que tuvo en su carrera y conectó 358 honrones el tercero para mí es otro yankee lo voy a meter aquí para la variedad phil risuro campo corto 5 pies 6 pulgadas miembro del salón de la fama de cooperstown uno de los mejores short soft defensivos de su tiempo y un hombre que recibía siempre votos en la carrera del jugador más valioso no votos de primera línea pero si ahí entre el 10 el 15 risuro siempre conseguía esos votos para que ustedes sepan la la importancia que le daban los escritores de la época a su rol en los yankees e incluso ganó el premio en 1950 que fue su mejor temporada con el bate cuando bateó 3 24 con 36 dobles 7 triples anotó 125 remolcó 66 y recibió 92 bases por bolas nueve equipos de los yankees ganaron el pennant con risuro como campo corto regular incluyendo 7 campeonato que ganaron el campeonato mundial y risuro tuvo una carrera que perdió tres años quizás claves de la misma cuando ya recién llegado a grandes ligas tuvo que irse al servicio militar entre 1943 y 1945 el cuarto es actuel son mencionado por dionisio uno de los jugadores pequeños de mayor poder en la historia del béisbol solamente 244 honrones pero fue una carrera bien corta de 12 años es un tipo que tuvo muchísimos problemas con el alcoholismo además de eso no era un muy buen jugador defensivo pero tuvo esa temporada histórica de 1930 cuando implantó la marca de la liga nacional que duró por muchos años de 56 honrones hasta que fue rota por mark baguier y barry bond y sammy sosa luego más adelante barry bonds y también estableció la marca que permanece de carreras empujadas del béisbol con 191 un muy buen pico de carrera entre 1926 a 1932 un tipo que siempre en esos años pico que les mencionaba aparecía entre los mejores para la votación del más valioso paralógicamente en 1930 cuando fue su mejor temporada él no fue el jugador más valioso entonces el quinto en mi lista yo subo que ya kevin habló de él ustedes recuerden que lo mencionamos aquí que esa increíble habilidad para hacer contacto y no poncharse un bateador de 312 de por vida la temporada típica de su voz bateaba 320 con 40 dobles empujaba cerca de 90 carreras y se ponchaba cinco veces o sea una cosa extraordinaria como bateador de contacto y un hombre que tuvo una carrera de grandes ligas bastante prolongada y por eso llegó al salón de la fama de cooperstown solamente 1.4 por ciento de sus apariciones al plato se ponchó 114 ponches de por vida y su finalizó entre los mejores 10 en la votación para el jugador más valioso en cuatro ocasiones entre el periodo de 1923 y 1927 mi lista se parece mucho a la de ustedes porque no estamos inventando hoy los peloteros los mejores peloteros pequeños y establecimos 5 7 para definir pequeños de 5 7 a más pequeños yo morgan es mi número 1 bueno yo morgan no solamente uno de los mejores jugadores pequeños 100 world es uno de los mejores peloteros de la historia de grandes ligas ya ustedes hablaron suficientemente de él yo y verra también lo tengo de segundo al igual que ustedes 3 3 veces jugador más valioso 10 anillos de la serie mundial miembro del salón de la fama igual que morgan caballo 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 además nos dejó de herencia eterna un diccionario pintoresco de las jugadas o como usted quiera llamarle las salidas de john y verra que son eternas van a ser mencionadas de por vida muy willy killer es mi tercero 5 4 es el salón de la fama más pequeño de cualquier salón de la fama ojo dos títulos de bateo y bateo 341 de por vida incluyendo 4 24 en una temporada acumuló 54.34 mi número 4 extrañamente ninguno de ustedes los mencionó billy hamilton no el de cincinnati de cansa city uno que jugó en la liga nacional finalizando 1800 y comenzando 1900 344 de por vida y se robó más de 900 bases dos títulos de bateo y cuatro veces se robó 100 bases acumuló 63.3 words y por cada 162 partidos porque él solamente jugó 14 años o el promedio 344 93 robos por cada 162 partidos y ustedes saben cuántas anotadas el promedio por cada 162 juegos 172 anotadas incluso en una temporada él anotó 198 y lideró la liga cuatro veces en anotadas cinco veces en robo y tuvo un porcentaje de envasarse de 455 y mi número 5 es jose altube uno de los pequeños más rendidores de la historia y yo no tengo ningún ninguna duda de que cuando altube llega la boleta del salón de la fama eso dije que si hacían señas y que que si en un año oigan a nadie le importe esa baila porque es que incluso si usted le dice ahora mismo a maitra o viene cambio es poco probable que maitra o logre conectar el campo así de difícil es batear no estoy diciendo que lo que hizo houston no es condenable lo que estoy diciendo es que cuando altube por lo que ha hecho en la pelota llegue a la boleta del salón de la fama esa no va a ser una de las razones que van a volver loco al jurado no a la mayoría del jurado 3 15 de por vida promedia 200 hits en grandes ligas promedia 39 dobles 17 honrones 33 robos oigan bien de promedio por temporada un tipo que ya ganó el más valioso ha peleado otros ya ganó un guante de oro y tiene 36.7 world joe morgan joe hiberra willy killer billy hamilton y josé altube son mis cinco mejores jugadores pequeños de 57 o más pequeños de la historia de grandes ligas vámonos con una ronda de menciones señor cabral bueno enrique la realidad es que lo de billy hamilton fue extraordinario en esos años que jugó en el siglo 19 comenzando el siglo 20 justo incluirlo yo para mi mención me voy con un jugador que calor se tenía en su lista que es el risudo el torpedero de los yanquis de los 50 y bueno carlos se hizo un una presentación bastante completa de risudo yo creo que la clave es torpedero de siete equipos campeones en un jugador que con su defensa después aportaba muchísimo a ese picheo de los yanquis un premio de jugador más valioso y eso que perdió tres temporadas de su apogeo por estar en la segunda guerra mundial así que una excelente carrera para risudo que después fue por décadas uno de los narradores más pintorescos del béisbol de grandes ligas también con los yanquis así que me quedo con él para mi mención yo tenía fin resultó también para mención el nombre de cinco pies y seis pulgadas no voy a mencionarlo de nuevo tomando en consideración que ya tanto carlos jose como que habían dado suficientes detalles de este hombre que fue jugador más valioso de la temporada de 1950 así que voy a agregar un nombre que no hemos escuchado hasta ahora freddy patek un torpedero de los reales de kansas city de los años 70 básicamente jugó para tres equipos en su carrera los piratas los reales y los angelinos 14 temporadas en grandes ligas apenas cinco pies y cinco pulgadas de estatura fue tres veces electo al juego de estrellas líder de triples en la temporada del 2000 en la temporada del 71 perdón y líder en bases robadas en el 77 con 53 jugó por 14 años en grandes ligas y bateador de por vida de 300 de 242 un porcentaje de envasarse de 309 freddy patek torpedero de los reales es mi mención de honor bueno pues yo voy a mencionar un pitcher no hemos hablado de pitchers y es en este caso un lanzador latino el cubano adolfo luque lanzador derecho cinco pies y siete pulgadas el habana perfecto lanzador cubano que tuvo una larga carrera de grandes ligas en la era pre integración puesto que era cubano de piel blanca su carrera de por vida 194 ganado 170 perdidos con una efectividad de 3.24 luca llevara en desligas a finales de la década de los años 10 y duró hasta después de los años 30 48.1 victoria sobre nivel en plazo en la versión base of reference de por vida un buen lanzador durante un período de más de 15 años ganó 13 juegos en o más en ocho ocasiones en su carrera incluyendo una tremenda temporada en 1923 cuando fue líder de la liga nacional en victoria con cincinnati con 27 y efectividad con 1.93 además de blanqueadas con 6 completando 28 partidos luque también fue líder en efectividad de la liga en 1925 con 2.63 y en blanqueadas con 4 y fue miembro del equipo de los rojos de cincinnati que le ganó la serie mundial de 1919 los medias blancas medias negras de chicago luque una de las mejores curvas de su época y uno de los mejores lanzadores abridores en la historia de los rojos de cincinnati y fue quizás la primera super estrella o estrella de origen latinoamericano en el béisbol de las grandes ligas así que menciono ahí a adolfo luque y yo me voy ya que ustedes mencionaron a fin rizuro y así yo me voy con rabbi marambió se jugó 23 años 5 5 medía oigan bien medir 5 5 y jugar 23 temporadas al nivel de grandes ligas es una cosa extraordinaria se retiró a los 43 años y ese récord permaneció como el de más temporadas hasta que pierre rose lo rompió en la década del 80 él finalizó entre los primeros al jugador más valioso por lo menos entre los primeros 10 5 veces en una ocasión quedó segundo en una ocasión quedó tercero es miembro del salón de la fama pegó más de 2600 hit se robaba las bases para un jugador de su posición incluso llegó a acumular 291 en su carrera y batió 258 él acumuló a lo largo de su carrera 42.9 43 word así que hemos terminado este ejercicio que ven como él se llama el más pequeño que ha jugado en grandes ligas eric gato 3 pies 7 pulgadas pero ese no está entre los mejores jugadores de la historia claro eso fue una uno de los de esos el tema publicitarios del viejo dueño de más de un equipo de grandes ligas en ese entonces de los carmelitas de san luis build back tratando de llevar fanáticos a los estadios trajo un enano que creo que lo sacó de un circo o sea que él trabajaba regularmente en un circo y lo puso a batear y creo que le dieron boleto en su primer turno en grandes ligas no le encontraron la zona de strike le dieron cuatro malas y en el número en la espalda de la camiseta era un octavo ahí si se topaba con con un comisionado serio bilbeck así que el ejercicio de hoy los mejores jugadores pequeños mañana los mejores jugadores más altos de la historia y como alto para establecer de 66 en adelante o sea si es pequeño es pequeño y si es alto es alto porque nadie va a ver aquí diciendo que pedro martínez pequeño o diciéndonos que moisial o es alto no 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 o es bien alto o es bien pequeño somos extremistas aquí en grandes en los deportes pausa y regresamos